El alumno, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huele a la tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hacer un programa de absoluta actualidad que a nuestro criterio involucra y compromete a todos los docentes. Entrevistamos a Axel Rivas, es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. También a Graciela Frigerio, es educadora, investigadora, dirige un doctorado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Y aquí están con nosotros Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, y Alejandra Cardini, directora del programa de educación del CIPEC. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nuestro tema, nuevo gobierno, prioridades en educación. Así lo presentamos. ¿Qué análisis? ¿Qué primer diagnóstico podemos hacer de los efectos de la política educativa a nivel nacional en los últimos cuatro años? ¿Qué rol jugó el Ministerio de Educación? ¿Qué continuidades y rupturas hubo de los programas, así como de la formación docente, y cuál fue el presupuesto destinado? Bueno, aquí estamos. Estábamos viendo imágenes del interior del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación hoy a cargo de Nicolás Trota y de la doctora Adriana Puygros. Bienvenidos ambos, Guillermo Parodi, Alejandra Cardini. Bueno, vamos a ver si podemos, es un tema muy amplio, empezar a pensar cómo impactó la política nacional de estos últimos cuatro años puntualmente en educación. Aspectos que pueden ir complementando ambos. Alejandra. Bueno, yo creo que estamos en un momento que siempre tiene esa esperanza de lo nuevo que viene y también esa necesidad de analizar el pasado pensando en el futuro. Sí, seguro. Nosotros en CIPEC trabajamos con una mirada de un poquito más largo plazo en educación porque creemos que hay impactos de gobiernos particulares, pero que en general la educación requiere de cambios más estructurales y que se respeten y se sigan en varios gobiernos. Entonces, por ejemplo, en nuestras prioridades o lo que creemos que deben ser las prioridades del próximo gobierno, tomamos como hito para pensar los cambios la ley nacional de educación, que creemos que fue lo que marcó un hito más general. Y ahí miramos distintos aspectos. Por ahí, a resaltar de los últimos cuatro años, yo creo que el gran conflicto fue la disminución del financiamiento educativo y todo lo que eso tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar las metas que se pautan. Nombrás la ley nacional de educación y los sindicatos tuvieron en el momento en que se elaboró y se discutió esa ley una enorme participación. Sí, fue un momento en general de participación de la sociedad. En ese momento, parece que fue hace muchísimo, pero hubo foros, debates en las escuelas o con los docentes, con las familias, con los estudiantes. ¿Consultas? Consultas. Fue un proceso, la verdad, muy interesante. Muy interesante porque veníamos de un proceso educativo de fragmentación, de gran fragmentación en el país y volver a unificar el sistema educativo fue uno de los objetivos que, al menos desde la CETERA, del sector docente, veníamos planteando y así lo hicimos saber cuando había asumido el gobierno Néstor Kirchner allá en el 2003. Y ahora, ¿de qué venimos? A ver, ¿cómo fue la relación de los gremios con el Ministerio? La relación fue nula. Digamos, el primer año de gobierno nosotros tuvimos la paritaria y empezaron las clases normalmente. Una paritaria que además nosotros no queremos que se remita solamente a la discusión salarial. Nosotros queremos ahí discutir también de política educativa, de pedagogía, lo que fue el programa tan importante que hubo de formación docente, el programa de nuestra escuela, un programa con convenio con universidades. Se habla mucho de calidad educativa. Y una de las cosas que hizo el gobierno anterior fue precisamente sacar eso que garantiza que haya calidad, que haya docentes que estén capacitados permanentemente, entre otros aspectos de cerrar el debate, de cerrar la participación. Bueno, sacar, quedémonos en sacar, porque se eliminaron o se redujeron muchos aspectos que estaban en el Ministerio, llamados programas, por ejemplo. ¿Qué recordás en relación a eso? Yo creo que hubo un gran viraje en todo lo que fue programas y financiamiento en el año 2018. O sea, nosotros en nuestro último análisis del presupuesto educativo, vemos que la Ley Nacional de Educación, que pauta el 6% del PBI, solo se cumplió en el 2015, y la ley existe en el 2006, pero que a partir del 2018 se puede detectar una baja en ese presupuesto nacional que impacta en todos los programas. Nos impactó en Conectar Igualdad o las políticas digitales, impactó en las becas Progresar, en muchos de los programas nacionales. Nos quedamos en el Conectar Igualdad, ¿qué te parece? Y lo vemos. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu, y muy pronto serán 3 millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y, aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. Para algunos es una brújula, para descubrir todo lo nuevo. Con tu compu podés viajar por tu país, América Latina. ¿No te alcanza? También podés viajar por el espacio. ¿Quién te dice, en esas netbooks quizá alguna de ustedes escriba una novela que se traduzca a varios idiomas? Con esa compu podés conocer nuestra historia. O podés crear un invento que la cambie para siempre. Podés conocer cientos de nuevos amigos. O simplemente conocerte mejor a vos mismo. La netbook está buenísima. Pero sin vos, no es nada. Es tu creatividad la que hace que tenga sentido. Esta netbook es tuya. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila. Disfrutala. Cuídala mucho también. Porque esta netbook es mucho más que una compu. Es una puerta, una herramienta, un desafío, un puente. Va a ser tan lindo hacer un puente. Es una puerta, una herramienta, un desafío, un desafío, un desafío, un desafío, un desafío, un desafío. Y la verdad es que la que hace que tenga sentido. Interrumpido, sobre todo, la distribución de las netbooks. ¿Cómo afectó esta reducción? En un momento en que desde los discursos se hace tanta referencia a la importancia del desarrollo tecnológico y del conocimiento tecnológico. Guillermo. En principio, la distribución de netbook fue uno de los programas de inclusión digital y de alfabetización científico-tecnológica más grande que se haya conocido en el país. Había una experiencia en Uruguay. Pero en el país la verdad que fue algo impresionante ver a los chicos y las chicas de los colegios poder realizar todas sus actividades. Además de lo distractivo, de lo que tiene que ver con lo recreativo, los trabajos que se hacían en las escuelas. Hay que aclarar también que juntamente con eso se había desarrollado una plataforma de software libre, que eso también da soberanía. Bueno, todo eso se cayó. Hoy todavía vemos en algunos chicos, los últimos que recibieron, que todavía siguen utilizando esas netbooks. Es decir, que es una herramienta valiosa y vemos hoy cómo nos pasaba que muchos de los chicos hoy no tenían la posibilidad de hacer sus trabajos en una computadora porque no tenían computadora en la casa, no hay computadoras en las escuelas, se discontinuó el programa. La verdad que en eso es un retroceso muy grande que hemos tenido. Y esto se puede trasladar a otros programas también, ¿no? Bueno, de hecho hubo una lucha que fue tomando estado público en relación a las orquestas y coros infantiles. Entonces, el Plan Nacional de Lectura, que también al reducirse la llegada a las provincias con capacitación, con acompañamiento, bueno, fue desapareciendo. Yo quería decir algo en relación a... Ahí estamos viendo el Programa Nacional de Lectura. Sí. Algo en relación a Conectar Igualdad y por ahí los nuevos desafíos. Conectar Igualdad viene en un momento en que América Latina y el mundo estaban haciendo políticas de uno a uno con dispositivos digitales. Me parece que el gran desafío que se viene es pensar no solo la entrega de dispositivos que implicaron mucho en brecha digital, pero empezar a hacer políticas de educación digital que sean más integrales y piensen tanto la formación docente como la producción de materiales independiente y ligada a los dispositivos, pero que no necesariamente, dicen hoy muchos expertos en el tema, tendría que ser de nuevo el modelo uno a uno, que es el que caracterizó a Conectar Igualdad. Bien, vamos a escuchar, compartimos entonces la primera parte con la doctora Graciela Frigerio. Podemos decir, ha habido un discurso desde las máximas autoridades de desacreditación de todo lo que era la educación pública. Podemos hacer una larga lista de citas, el mismo presidente diciendo que uno lamentablemente se cae en la escuela pública y en efecto uno podría decir, como pasó hace 15 días, ustedes recordarán, cuando en las escuelas públicas no hay mantenimiento de infraestructura, un niño se cae en un pozo ciego. No es un pozo ciego de la educación pública, es el pozo ciego donde las políticas condenan a que se caigan algunos niños. Es decir, no sé si logro ser clara en esta diferencia. Podríamos recordar también toda esa cuestión de la supuesta jerarquía de ser un gerente en lugar de un ministro. Podríamos recordar el desprecio hacia los sectores populares, a los que ya se sabe, dijeron ciertas autoridades, no pueden acceder a ciertos niveles de educación, y así sucesivamente. Pero, digamos, lo que quiero poner en evidencia es que ha habido un discurso que ha apuntado a cortocircuitar una relación de respeto histórico de la sociedad argentina respecto a la docencia argentina. Esto no quiere decir que en las escuelas todo es una maravilla ni nada que se le parezca, pero quiero decir que es difícil sostener un espacio simbólico de construcción de saber si la autoridad todo el tiempo pone en jaque esa autoridad y ese saber. ¿Cómo se pone en jaque el saber? Banalizando. Yo recuerdo, mirá, uno puede estar a favor o en contra de ciertas políticas. No tengo recuerdo en mi ya no tan breve existencia de que se haya banalizado, simplificado, estereotipado el discurso de producción sobre la educación. Realmente, se han enganchado en contra de discurso de moda sin detenerse un minuto a pensar acerca de la pertinencia. El botón de pausa para los niños que están enojados. Digamos, el cálculo de la onda del cerebro para no sé qué. ¿Es de dónde se ha hecho eso y por qué produjo esos efectos tan desoladores? Desaliento, agotamiento, incremento de situaciones internas en lo intrascolar, de detención, de estar apabullado, agobiado y qué sé yo. Se ha hecho desde un lugar de arrogancia. Pocas políticas han existido que yo recuerdo. Porque hay políticas que llegan y dicen, qué mal que estuvo el otro. Estas políticas se creyeron autofundantes, fantasma de autoengendramiento. El eslogan era, nunca antes, desprecio absoluto hacia la historia de la educación, desconocimiento de sus orígenes, absoluto desprecio hacia experiencias que llevan ya, no solo décadas, a veces mucho más que décadas, en movimiento en la educación argentina. Podemos decir, hemos asistido a políticas de la ignorancia. No quisiera decir de los ignorantes porque sería quizás ocupar el lugar de presuntuoso con el que estoy describiendo a otros. Que los arrogantes presuntuosos han producido vidas dañadas. Y que esto no es una metáfora. Los niños, niñas y jóvenes y adolescentes que están por debajo de la línea de pobreza. Los que están por debajo de la línea de flotación de cualquier subsistencia. Digo, esos son vidas dañadas. Bueno, cuántos temas, ¿no? Graciela Frigerio nombraba aspectos de una supuesta formación docente que hubo en estos años vinculada al control de las emociones. Podríamos pensar, en vez de poner las energías en acompañamiento de trayectorias. ¿Cómo se sitúan en estos aspectos los sindicatos? Mira, me gustó el término que usó, Graciela, de la banalización de la educación. Han llevado una política en donde el éxito o el fracaso escolar depende exclusivamente de ese estudiante, de la familia. No tiene nada que ver con las políticas que se llevan a cabo desde el Estado. No tiene nada que ver con los modelos de sociedad. El modelo meritocrático es el modelo por excelencia que han llevado a cabo en la educación. Individual. Individual, lógicamente. Incluso con estas cuestiones, a veces, ella lo planteaba, no mucho, algunas miradas desde la neurociencia donde pareciera ser que las dificultades de aprendizaje están localizadas en el cerebro. Y nosotros decimos que son problemas sociales. Claro. Que son problemas que tienen que ver con otra cuestión, que nos tienen que ver con las personas. Sí. Entonces, hay un intento... Sin tomar en cuenta contexto, contexto social. Sin tomar en cuenta el contexto y desresponsabilizando las políticas educativas. Claro. Y responsabilizando a las personas. Y al Estado. El Estado desresponsabilizando, no tiene. Y por otro lugar, este lugar del docente, una especie de mero técnico que reproduce contenidos. Y nosotros planteamos que el docente es un trabajador, pero es un intelectual también de la educación. Es parte del sistema educativo. Es mucho más complejo que esto. Se han intentado tomar como cuestiones efectistas cuando se implementó el método Singapur. Nosotros no creemos tanto en métodos, creemos en procesos educativos, que son muchos más en el tiempo. Bien, te damos la palabra en el próximo bloque, Alejandra, y seguimos entonces, vamos a escuchar a Axel Rivas, nuevamente a la doctora Graciela Frigerio. Pero ya volvemos. Y la escuela que deje huella y abrigue bien. Graciela Frigerio hacía referencia a la escuela pública, que fue sin duda la educación pública, por supuesto, en todos los niveles, que fue sin duda la más afectada. Ha afectado puntualmente el derecho a la educación. ¿Lo vieron así? Yo me quedé pensando en algunas cosas que comentábamos en el bloque anterior de formación docente. Y me gustaría destacar algo importante de continuidad. Desde el 2006, que es el Infod y la formación situada en particular. En el 2013 se avanza con una formación, que es la primera en servicio financiada universal por el Ministerio Nacional. Y eso no se discontinuó. Y tiene todas las posibilidades de seguir construyéndose sobre eso. Y también por ahí resaltar, en relación a los planes de lectura, que si bien efectivamente no hubo un plan de lectura nacional, sí los dos primeros años de situada pusieron mucho foco en estrategias de formación para que los docentes de cada jurisdicción y escuela trabajen con los temas de lectura. Me parece que hay que poder por ahí hacer como una... Sí, ahí posiblemente faltó mucho la compra de libros para la biblioteca. Descansaron en que estaban, venían muy equipadas del gobierno anterior. El tema con la formación docente también es ver, bueno, no solo a quiénes se llegó, hasta dónde se llegó, sino con qué contenidos, ¿no? Porque hemos visto en la provincia de Buenos Aires que la formación docente estuvo centrada en gran medida en esto que comentaba Sante Guillermo, en el tema de la educación emocional, en las neurociencias. Y esto que produjo una concurrencia bastante masiva de los docentes que les costó o todavía cuesta distinguir, bueno, qué de eso realmente fortalece el trabajo pedagógico en las escuelas. Sí, digamos, es un debate permanente qué es lo que fortalece. El tema es que si no hay participación en cuanto a cuál es la formación que se necesita, cuál es la capacitación, la actualización que necesitan los docentes, en general vamos a esto que se suele denominar enlatados, ¿no? Esto que se compra, digamos, también hay que decir que detrás de la educación hay un comercio muy grande. Y durante el gobierno anterior lo que se hizo precisamente fue eso, digamos, abrir las puertas a los procesos de privatización en y de la educación. No es solamente ponerle un cartel de venta a una escuela, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la capacitación docente, la formación docente, los distintos programas de actualización, digamos, en eso los docentes no tuvimos ninguna participación. Sí, podríamos hablar de retiro del Estado, pero también, ¿por qué piensan que se le dio un lugar en el gobierno anterior a fundaciones? Yo creo que eso tiene que ver un poco con la mirada que tuvo el gobierno nacional anterior de incorporar a más sectores y priorizó algunas fundaciones frente a otras. Yo ahí creo que hay que ser cuidadoso de poder diferenciar entre distintas organizaciones y la participación que tienen y cómo acuerdan y combinan y trabajan en conjunto con un gobierno nacional. No son todas iguales. Claro, el problema es cuando el gobierno nacional se desentiende de la presencia que tiene que tener de los contenidos y del financiamiento. Exactamente. Más que con quién se trabaja, es cuál es el rol del Ministerio Nacional en ese trabajo. Compartimos ahora con ustedes un video sobre el ajuste en educación que fue realizado por siete universidades públicas y el Centro Cultural de la Cooperación. En 2016, apenas se sumió Mauricio Macri. El gobierno convocó a los gremios a la paritaria nacional docente. Hubo acuerdo en los salarios y no hubo paros. El gobierno decidió eliminar la paritaria federal. Y eso generó numerosos paros y conflictos con los maestros en los últimos dos años. Durante el gobierno de Cambiemos, el financiamiento educativo perdió casi un tercio de su participación en el presupuesto nacional. En 2016, el 7,8% del presupuesto se destinaba a la educación. En 2019, cayó al 4,7%. En el mismo periodo, el financiamiento de la educación pasó de 122.000 millones a unos 200.000 millones de pesos. Ajustado por inflación, eso implica un recorte del 17% de los recursos. La infraestructura escolar es una de las áreas más afectadas por el ajuste. Es también una de las cuestiones más sensibles después de la explosión de la escuela de Moreno, que provocó la muerte de dos personas. Aún así, el presupuesto destinado a obras prevé este año un recorte del 71% con respecto a 2018. Un ejemplo claro es el caso de los jardines de infantes. Durante la campaña electoral de 2015, Macri prometió construir 3.000 jardines. Pero después de asumir, cambió y dijo que se harían 10.000 aulas nuevas en jardines. Lejos de cumplirlo, hasta ahora solo se inauguraron 1.384 salas. El presupuesto actual para construir jardines sufrió un recorte del 58% comparado con el año anterior. Entre 2017 y 2018, el salario inicial docente perdió 44 puntos contra la inflación. Esto dejó a la mayoría de los maestros debajo de la línea de la pobreza. En marzo de este año electoral, la situación era tan crítica que el gobierno adelantó el aumento previsto para julio. Pero a la vez, la política salarial de Cambiemos aumentó la desigualdad entre las provincias. Hoy, un maestro que recién se inicia puede ganar entre 15.000 y 30.000 pesos según en qué lugar esté su escuela. Esto marca una desigualdad que hace a la educación pública uno de los sectores más afectados por el gobierno de Macri. Recuperar la inversión educativa es algo que planteó el presidente Alberto Fernández. Y lo llamativo, y esto también se señalaba en este informe, es que se desfinanciaron áreas ligadas a políticas socioeducativas. ¿Esto es más grave? Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos hoy es volver a recuperar esa inversión. Y en una situación de emergencia como la que está en la Argentina hoy, también es priorizar. O sea, va a ser muy importante establecer el plan para invertir más priorizando, con metas claras. Mucho de lo que se señalaba en este informe, Guillermo, fue lo que dio lugar a marchas multitudinarias de docentes en todo el país. ¿Se sintieron acompañados por la comunidad educativa? ¿Hubo miedo? ¿Qué pasó? No, sin duda hubo un acompañamiento muy grande. En las marchas vimos que participaban las familias, padres, madres, estudiantes. El movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento estudiantil de nivel secundario, acompañó muchísimo en todo el país este reclamo. Un reclamo también que tenía su correlato en el nivel universitario. Hubo marchas de universidad de los docentes universitarios y estudiantes universitarios muy numerosas. El recorte del financiamiento fue en toda la educación. No se cumplió la ley, de hecho. No se cumplió la ley. Yo agregaría otro dato más. Antes de la ley de la nacional educación existió otra ley, que fue la ley de educación técnica, que tiene financiamiento propio. Contempló en la ley el 0,2% de lo que se recauda de los gastos corrientes. Lo llevaron a la mitad. Esto llevó a que todos los estudiantes de las escuelas técnicas del país perdieran sus mochilas técnicas, no hubiera insumos, no hubiera equipamiento para las escuelas. O sea, cuando uno mira el mapa de lo que representó el desfinanciamiento, vemos que han dejado tierra arrasada en las escuelas. En las escuelas públicas, esencialmente. Nos vamos a la primera parte de nuestra entrevista a Axel Rivas. Nosotros tenemos ahora una serie de desafíos en base a lo que ha pasado en los últimos años, especialmente ha sido un contexto de crisis económica que ha condicionado mucho a la educación. El primer punto crítico es el financiamiento educativo, que ha disminuido de manera muy considerable en el nivel nacional y en el nivel provincial, producto de la situación económica, pero también de la falta de una prioridad por la inversión educativa. Y no solamente en el monto global que se destina a la educación, sino también en la distribución del presupuesto educativo. Creo que hemos, lamentablemente, retrocedido en una concepción del rol del Estado Nacional como un gran compensador de desigualdades. Y, por ejemplo, esto se ha visto en la disminución de uno de los componentes más importantes del presupuesto educativo nacional, que es el salario docente, que es el fondo de incentivo docente y el fondo compensatorio salarial. Se ha disminuido mucho el fondo compensatorio salarial, que es el que destina más recursos a las provincias más pobres. Por lo tanto, lamentablemente, esa situación genera menores condiciones de equidad entre las provincias. Y, por otra parte, también la disminución muy notable de los programas socioeducativos, más necesarios en este momento de crisis social que en otros momentos. Debería ser esa una de las grandes prioridades de inversión del Ministerio de Educación Nacional y no lo ha sido en los años recientes. Claro, el aporte del Estado Nacional a las provincias que más lo necesitan es absolutamente determinante, ¿no? No, por supuesto. El fondo de compensación de desigualdades fue otro de los ataques que sufrió la educación pública. Nombraba también, Axel, el tema de los programas socioeducativos, el recorte en clubes jóvenes, clubes de ciencias, orquestas infantiles. Todos esos componentes que ayudan, digamos, que son las políticas compensatorias, las políticas que ayudan al derecho social a la educación. Digamos, todo eso lo han quitado, todo eso ha desaparecido. Y la verdad que cuando uno mira y puede recorrer las provincias, ve cuál es el estado de la educación, porque generalmente tenemos el panorama de lo que pasa en educación en Capital y Provincia de Buenos Aires. Pero en el interior esto se nota mucho. Bueno, lo retomamos enseguida e indudablemente todo incide en el acceso y permanencia de los chicos en la escuela. Nos vamos al próximo bloque y seguimos con estos temas y la doctora Graciela Frigerio. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Seguimos ahora con el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Axel Rivas, segunda parte. Creo que había un gran logro de la gestión anterior, que había sido sobre todo encabezado por la gestión iniciada por Juan Carlos Tedesco, de acomodar la lógica del Ministerio de Educación a la lógica de las provincias, que es una lógica de niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, superior. Y que esto necesita más fortaleza que el Ministerio de Educación entienda la lógica del sistema y no tanto acciones excesivamente aisladas de programas separados entre sí que interactúan con lógicas muy distintas a las de las provincias. Me parece que necesitamos coordinar las dos lógicas, volver a reconstruir el Ministerio de Educación Nacional. La verdad es que esa va a ser una gran tarea para el próximo año, construir una lógica del Ministerio de Educación Nacional que sea un organismo rector de políticas y al mismo tiempo un organismo federal de concertación de políticas. Bueno, la estructura que tenga el Ministerio de Educación es lo que también va a determinar esta defensa del sistema educativo en su conjunto. Y habría que ver qué propuestas hay para recuperar aspectos de la estructura anterior o nuevas. Sí, el Ministerio de Educación en la gestión anterior desaparecieron las áreas inicial, primaria, del nivel secundario, digamos, esa estructura que Axel planteaba recién, que permitía definir después las políticas de consenso, el rol del Consejo Federal en ese aspecto es también central, poder tener políticas de consenso, que hasta el 2015 fueron y fueron muchas, hubo muchas políticas de consenso, se ven todas las resoluciones que emanaron del Consejo Federal, creo que es un trabajo importante recuperar eso, recuperar una mirada federal, pero con un Ministerio de Educación con presencia fuerte que pueda permitir, digamos, que todas esas desigualdades educativas que tenemos en nuestro país no sigan cristalizándose. Ahora, Alejandra, en esa estructura a nivel inicial, primaria, secundaria, ¿la secundaria sigue siendo la de mayor preocupación? Nosotros creemos que sí, trabajamos mucho este año en pensar cuáles eran las prioridades más estratégicas para la educación y creemos que la secundaria y priorizar en el Ministerio un nivel fuerte secundario que atienda a tres desafíos centrales es muy urgente. El primer desafío es el que hablábamos de la inclusión y las trayectorias, en la Argentina decían que entran 50 se reciben, aunque muchos más lo hacen en modalidades de adultos y alternativas, un 15% más, pero la secundaria común es solo 50, los aprendizajes y la desigualdad. Hoy en la Argentina, los jóvenes de 18 a 24 años, los de clase baja, solo 5 de cada 10 terminan la secundaria, en clases más altas son 9 de cada 10. Bueno, por eso también es grave que se hayan debilitado el plan Fines. Sí, digamos, otros los programas, pero coincido que hay que tener una mirada sobre lo que es la educación secundaria, que habíamos empezado a generar debates alrededor del año 2009-2010. La educación no se cambia por una ley, por un decreto, y no se cambia en un año, en dos días. Es un proceso que hay que buscar consensos y es un desafío. Lograr que todos los chicos y chicas que entran a la escuela secundaria puedan terminar sus estudios, permanecer, acompañar las trayectorias, creo que es uno de los desafíos que, uno de los más importantes, creo que hay que tener por delante. Bueno, la doctora Graciela Frigerio, segunda parte, y ahora también nos habla sobre prioridades. Hay que restituir un espacio de trabajo, de discusión, de producción con el colectivo docente, y esto implica convocatoria paritaria, restituir ese foro de debate, que iba mucho más allá, o que nadie espera que se quede en la mera discusión de una reformulación salarial, sin duda imprescindible, que también se las verán figurillas en el marco de un, digamos, de una... estamos endeudados hasta más allá de las pestañas, e implica como una cuidadosa redistribución, relocalización de lo que hay que socializar. Por supuesto, no se puede pensar una política educativa por fuera de políticas intersectoriales. Por supuesto, no se puede pensar una política educativa que deje fuera a las universidades nacionales, que estuvieron totalmente también abofeteadas a lo largo de los años anteriores, acogotadas, ahorcadas, despreciadas, insultadas, acosadas, etc. Yo creo que ahí, digamos, hay un enorme, desafiante y maravilloso trabajo por hacer. Y repensar también, para hacer esto, cómo se hace con otros, de verdad con otros, que no son los vecinos, porque las políticas no son un problema de medianeras ni de ruidos nocturnos, es un problema de admitir la otredad, la diferencia y de albergarla. Entonces, digo, políticas a construir con otros que atiendan a todos los otros. Los que, bueno, necesitan espacios especiales, los que necesitan como recuperar lugares libres de censura, donde el pensamiento se propicie, donde haya reconocimiento. No hay políticas de la justicia sin políticas del reconocimiento. Y no hay políticas del conocimiento sin políticas de reconocimiento, aunque esto parezca un poquito redundante. Entonces, para mí, reconocer y conocer son dos ejes como orientadores de una posibilidad de no restituir en el sentido nostálgico de volver a un pasado que no existió, sino de reconstruir la posibilidad de que el futuro sea un futuro deseable y mejor colectivo. Para hacer esto, quizás haya dos líneas posibles, si no me toca a mí definirlas. Una cuestión es imaginar cómo ir restituyendo esa representación simbólica que valoraba lo público, lo común, que hacía que estar en la escuela pública fuera un honor, un privilegio. Digo privilegio porque, como ustedes no ignoran, hay muchos lugares del mundo donde la escuela pública no existe y poder asistir a una escuela pública es de verdad un privilegio. Pero acá lo digo también como el privilegio de formar parte, de ser parte, de tener lugar, de dar lugar a la posibilidad de un porvenir que no es solamente el futuro, en el sentido que el futuro siempre llega, sino porvenir en el sentido de lo que queremos hacer que devenga presente. Para lo cual quizás haya una tarea de resimbolización que no puede ser mera restitución, no puede ser un operativo nostalgia, ni del siglo pasado, ni del anterior, ni del día de ayer. No se trata de una actividad de reposición desde la nostalgia. Se trata así de no ignorar lo pasado, de recuperar en lo pasado aquellas trazas, aquellas huellas, que dan a pensar nuevas aperturas y también quizás con prudencia, con mucha prudencia, ensayar, intentar algunas variaciones. Bueno, es interesante esto. Por un lado, sí, seguramente hay mucho que reconstruir, pero también el escenario socioeconómico y cultural es otro. Por algo se está hablando de la importancia de valorizar y tener muchas más escuelas de jornada extendida. Sí, alguno de los desafíos que quedaron pendientes de la ley de financiamiento fue ese, poder ampliar la jornada extendida en todo el país. Nosotros entendemos también que hay que ampliar la oferta de nivel inicial. Primera infancia en general. Primera infancia en general y que esté dentro de lo que es el ámbito educativo, que no sean parte de políticas sociales, como hoy vemos que se ha extendido en todo el país. Entendemos que es parte de la educación, que tiene que estar garantizada por el Estado. Hay algo llamativo. A lo largo, al menos desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos han construido escuelas. Se han ido con más o con menos escuelas. Este que se fue fue el primer gobierno que se fue con menos escuelas que las que recibió. Que creo que es una marca de la política educativa que tuvo. Coincido con Graciela. Uno cuando le escucha, uno dice, bueno, esto es lo que queremos discutir en educación. Recuperar los espacios de debate y de consenso. Esto es lo que te decía antes, no solo la paritaria para discutir salario. La ley nacional de educación, las leyes, plantean otros espacios para discutir educación. Y hablando de leyes, la ley de educación sexual integral, que también se vio más limitada. Yo quería retomar algo que acuerdo con Guillermo, que es la jornada extendida. Es clave. Es clave. En su momento se definió en la ley de financiamiento educativo como una prioridad para la primaria. Me parece que tiene que ser una prioridad para secundaria, sobre todo en sectores vulnerables. Y la segunda es el nivel inicial, efectivamente. La ley nacional traza que el nivel inicial va de los 45 días a los 5 años. Se ha priorizado sala de 5, sala de 4. Y queda mucho camino por recorrer en sala de 3 y también los maternales. En el país y puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí, sí. Bueno, nos vamos al último bloque. Tenemos mucha bibliografía para darles. Algunos de los libros acaban de salir, así que va a ser, bueno, primicia exclusiva. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, ustedes habrán escuchado, el ministro Nicolás Trota se refirió, antes de asumir, a la importancia de llegar a un contrato social educativo. ¿Coincidís con esto? Sí, yo creo que ese es el gran desafío que tiene hoy Nicolás Trota. Me parece que en la Argentina hubo dos intentos fallidos de eso. Uno en el 2009, que fue el plan decenal de educación, que se hizo desde la OPEA a cargo de Juan Carlos Tedesco. Otro intento en el 2016, que ya se llamó plan maestro. Ninguno de esos pudo funcionar como un acuerdo. Y me parece que sería un muy buen comienzo para marcar los 10 años que siguen, y no solo los próximos cuatro de gestión, el poder liderar desde un Ministerio de Educación Nacional ese acuerdo y ese pacto para establecer las prioridades y el camino a recorrer. Sí, porque supongo que estas marchas y contramarchas son un desgaste tremendo también para los propios docentes, que están al frente de las aulas todos los días. Vamos a escuchar la última parte, sí, de Axel Rivas. Creo que es necesario crear un gran acuerdo nacional por la educación. Me parece que necesitamos un diálogo productivo con los actores, con las provincias, con los docentes, con los sindicatos, con los diversos actores de la educación para generar acuerdos sostenibles de largo plazo. Acuerdos desafiantes, no acuerdos simplemente retóricos, pero que puedan poner la prioridad de la educación en metas, en políticas y en financiamiento. Me parece que ese acuerdo debería ir consagrado con una nueva ley, quizás un plan de educación. Juan Carlos Tedesco hablaba y elaboró un plan decenal de educación. Creo que necesitamos una mirada que vaya más allá del periodo de un gobierno y construya una mirada a largo plazo y que establezca cuál va a ser el rol del financiamiento educativo. Porque ha quedado un poco abandonada la batalla por garantizar pisos dignos de financiamiento educativo. Y que eso requiere un gran acuerdo nacional que va a exceder a las políticas educativas porque involucra también a la política fiscal y a las prioridades que va a establecer el Estado en su rol en la sociedad. Claro, para lograr esa continuidad yo supongo que hay aspectos que más allá de políticas de gobierno tienen que ser política de Estado y que entonces de esa manera se garantiza la estabilidad. Sí, por supuesto. No lo hemos logrado. No, si no miramos la educación como una política de Estado, la verdad vamos a estar cada cuatro años tratando de buscar nuevos horizontes, nuevos rumbos. Y que muchas veces vemos esto, lo vemos sobre todo cuando se toman estas pruebas de evaluación. Entonces se toma una prueba de evaluación generalizada y se pretende obtener resultados y los resultados no fueron buenos que al año siguiente mejor. Y la educación no cambia de un año a otro. Los procesos de mejora llevan tiempo, llevan plazos mucho más largos. Intervienen muchas variables. Muchas variables y los procesos educativos son mucho más largos que los procesos electorales, que los periodos gubernamentales, por ponerle un nombre. Entonces si podemos entender eso como sociedad, podemos pensar en políticas a largo plazo. Claro, el tema de las evaluaciones ha sido muy discutido, sobre todo las evaluaciones internacionales que tienen además un costo altísimo y que no le aportan a veces demasiado al propio docente porque está todo este tema de que hasta qué punto se puede hacer educación comparada, qué aspectos quedan afuera. Es interesante lo que estás diciendo. Hoy justo salió hace poco una nota en perfil de Estela Escandel que decía las PISA son para los gobiernos. Yo creo que PISA, como otras evaluaciones, son importantes también para la planificación política, para saber dónde están, pero se tiende a hacer estas lecturas apresuradas, que no combinan con otras fuentes de información y que no tienen demasiado sentido a largo plazo. Al comienzo del programa decíamos que íbamos a tocar un tema de actualidad sin duda, decíamos que involucra a todos los docentes porque efectivamente creo que los docentes no pueden preocuparse solo por la didáctica de las matemáticas o cómo se planifica. También me parece que tienen que conocer por dónde pasa la política educativa en cada momento y esto hace a lo que muchas veces los sindicatos llaman la formación política pedagógica. ¿Querés explicarnos un poco qué abarcaría? Sí, nosotros lo que pretendemos, se habla mucho de la pedagogía crítica, de la mirada crítica del docente y se pide que sean docentes críticos formados. Ahora después por otro lado por ahí vienen y nos dan recetas. Hay que aplicar el método Singapur, como dije antes, para mejorar matemáticas. Nosotros lo que queremos es poder mirar críticamente eso. Una formación política pedagógica tiene que ver con eso. Si nosotros como educadores vamos a ser meros repetidores de determinadas fórmulas, que a veces esas fórmulas llevan a esto, a cristalizar las desigualdades. O si vamos a tener una mirada de la escuela que no sea reproductora de las desigualdades sociales. Entonces cuando nosotros decimos una mirada pedagógica, una mirada política crítica, una mirada, tiene que ver con esto, con mirar el contexto, con cómo tomamos las políticas educativas y cómo las implementamos en el aula, cómo somos actores de esas políticas también. Si no, nos quedamos en el lugar de un técnico que repite determinadas fórmulas y no importa quién tiene adelante. Los sindicatos reclaman entonces que haya mucha más participación, ser consultados. Y desde el CIPEC, ¿se llega, digamos, a los ministerios de educación, a los diferentes ministerios, con las investigaciones, con sugerencias, con propuestas? Sí, sí. Nosotros trabajamos mucho con todos los ministerios. Hemos trabajado con todos los ministros nacionales desde el 2006. Y también trabajamos mucho con los ministerios provinciales. El trabajo que nosotros hacemos en el programa de educación está muy en línea también con lo que va pasando en las jurisdicciones, porque ahí hay una tensión fuerte en Argentina entre el rol del ministerio nacional y qué pasa también en las jurisdicciones. Así que trabajamos con ambos niveles de gobierno. Y para nosotros este trabajo es muy importante porque nos nutre tanto en lo que nosotros producimos, incluso con ministerios muchas veces, como también en el acompañamiento que a veces hacemos de políticas. Bien, también es importante ver hasta dónde son escuchados y tenidas en cuenta las observaciones que hacen. Bueno, nos vamos a la bibliografía. Hay mucha. Les vamos a ir comentando de a una, como siempre. Y nos vamos a la primer propuesta, que es la historia de la educación argentina, que, bueno, tuvo como protagonista básicamente Adriana Puigros, pero en la que participaron otros autores. Les cuento que son siete tomos, no se consiguen fácil. Lo trajimos porque nos parece importante reforzar todos el conocimiento de la historia de la educación de nuestro país para entender cuáles fueron las consecuencias de las marchas y contramarchas. No es lo mismo la política educativa en democracia, en democracia fuerte, en democracia débil, y mucho menos durante las dictaduras sucesivas que hemos tenido en el país. Así que esta es la primera propuesta de Adriana Puigros. Nos vamos ahora a una publicación que realizó CLACSO y la UNIPE, la Universidad Pedagógica. Se llama la Escuela Plataforma de la Patria. Y, bueno, ahí también tuvieron participación muchos pedagogos y la coordinación de Adriana. Seguimos, entonces, luchas por una democracia educativa, también de la actual viceministra de Educación, Adriana Puigros. El libro anterior que mencionamos acaba de salir, esta publicación de la UNIPE, y es un libro realmente muy interesante en el que la doctora Adriana Puigros abarca distintos temas, incluso que hacen a la ideología de muchas concepciones que se difundieron. Todos en la escuela es una publicación de la Universidad Nacional de San Martín. La autora, Graciela Misirlis. Nos vamos ahora a una publicación, Ayudame Alejandra. Esta se puede encontrar en internet, ¿no es cierto? No es nada difícil encontrarla. Se llama Transformar la educación secundaria, metas estratégicas para transformar a Argentina. Una publicación del CIPEC. Y con esta nos vamos. Les agradezco a los dos la participación en el programa de hoy. A ustedes, hasta la próxima semana. ¡Gracias!